¿Qué pasa con Melchor Cárdenas? Sí, va a estar presente el candidato provincial, Melchor Cárdenas Vázquez, así mismo también va a estar el candidato a la región, que es el ingeniero Javier Alvarado. También, ella es la candidata a la consejería, también va a estar Elena Valcázar y Javier Alvarado. ¿Ya se realizan las elecciones internas? El día 15 se realizan también las elecciones internas paralelos, desde las 8 de la mañana con presencia del Jurado Nacional de Elecciones, que va a ser en la provincia de Guaral. ¿Por qué Eugenio Brito Castro quiere ser alcalde de Chancay? Bueno, nosotros queremos ser alcalde de Chancay porque vemos hoy en día toda la corrupción, todo un desgobierno a nivel nacional, que la política realmente se ha corrompido. Y todos los ciudadanos estamos hartos de toda esta corrupción, inseguridad ciudadana y todo ello, ¿no? Entonces, viendo que nuestro país es un país rico y en la corrupción se va la mayoría de nuestro dinero, queremos pues enrumbar una nueva forma de hacer política en forma honesta, con una visión clara de lo que uno verdaderamente debe hacer para nuestro pueblo. Porque el país hace rato debería salir de este subdesarrollo y hacer un país desarrollado, pero lamentablemente la corrupción nos lleva cada vez a ser un país más desprotegido, un país pobre. Pero nosotros tenemos que comenzar a trabajar porque todavía habemos hombres con valores, hombres honestos que verdaderamente nos proyectamos y queremos orientar al país y a nuestro distrito hacia el desarrollo sostenido. Y trabajar hacia el desarrollo sostenido es pues hacer las obras, ¿no? Como debería ser a través del presupuesto participativo, en forma ordenada y cumplir con todos los parámetros legales de construcción, ¿no? De construcción, haciendo bien las obras y luego también generar fuente de trabajo para la población económicamente activa. Cada año, ¿cuántos jóvenes salen, no? De los colegios buscando que trabajar y no hay trabajo. Entonces, también paralelo a las obras que tenemos que hacer, ¿no? Tanto agua, desagüe, luz, veredas, pistas, jardines, el cuidado del medio ambiente, todo eso, tenemos que también generar trabajo. Porque si no generamos trabajo, no estamos avanzando en el tema de desarrollo, ¿no? Por eso es que nosotros queremos ordenamiento en la ciudad y además apoyar a la pequeña, mediana, microempresa, creatividad empresarial, a esos jóvenes emprendedores, organizar a los mototaxistas, organizar a los que hacen colectivo, organizar a Toitit en el mercado, apoyar a esas personas negociantes que son emprendedores, que son potenciales para el crecimiento de un país. En ese sentido, solamente necesitamos una organización bien bonita y hacer una reingeniería administrativa en la municipalidad. ¿La invitación a la comunidad para que pueda participar de este evento partidario que se va a realizar este domingo? Sí, a todos los vecinos, ¿no? Una vez más, reiterar una invitación especial a todos los vecinos, hombres y mujeres del distrito de Chamcay, que el día domingo 15 a las 3 de la tarde estamos iniciando la inauguración de nuestro local partidario acá en la esquina de Arena, al costado del Banco de la Nación, con la participación del candidato provincial, Melchor Cárdenas, y también con la participación del candidato regional, que es el ingeniero Javier Alvarado, y también a la consejería Roselena Balcazar.